Malcriado de la penca, el portal de noticias número uno en Veracruz y Oaxaca Claro que la cosa se anima todavía un poquito más Cuando llegan los aceleradísimos y porchados en nuestro super vale fiebre Para meterle a la acción Y esto es la danza sin límites ¡Fuego! ¡Fuego! Comprometido con la verdad Por eso somos el número uno